Ay, ay mi vida Puedo notar que te da pereza hablar Y creo que no debo insistirte más Porque tú tomaste la decisión De que me vaya yo O si no tú te vas Porque tú tomaste la decisión De que me vaya yo O si no tú te vas Solo te pido un favor Que no digas Que borre tus recuerdos Que me olvide de tu vida Nunca lo puedo hacer yo Que me olvide de tu vida Nunca lo puedo hacer yo Si me pides que no vuelva a verte Quizá lo pueda pensar Que te saque de mi pensamiento Eso no lo garantizo yo Porque viviste aquí en mi pecho mucho tiempo Y olvidarte es imposible Pero que me aleje no Es imposible olvidarme de tu amor Eso lo sé Pero quizá con el tiempo Al no estar contigo me acostumbraré Es imposible olvidarme de tu amor Eso lo sé Pero quizá con el tiempo Al no estar contigo me acostumbraré Luis Fabián Fernández Ese sí quiere el baile Claudia Manzano La adoración de mi compadre Nibio Mentir para qué Si ya no puedes amarme Es lo mejor Hablar con la verdad Porque yo Pienso que así es mejor Y aunque ahora sufra yo Después tú llorarás Quiero decirte Quiero decirte Mi amor Que no pienso En volver a mi lado Que perdone tus pecados Nunca lo voy a hacer yo Que perdone tus pecados Nunca lo voy a hacer yo Si me pides que no vuelva a verte Quizá lo pueda pensar Que te saque de mi pensamiento Eso no lo garantizo yo Porque viviste aquí en mi pecho Mucho tiempo Y olvidarte es imposible Pero que me aleje no Es imposible olvidarme de tu amor Eso lo sé Pero quizá con el tiempo Al estar contigo me acostumbraré Es imposible olvidarme de tu amor Eso lo sé Pero quizá con el tiempo Al estar contigo me acostumbraré Eh 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 Gracias por ver el video